Bueno, seamos todos bienvenidos a este conversatorio sobre diálogo interreligioso para la búsqueda de una cultura del encuentro con la dignidad, la diversidad, la justicia y la igualdad entre todos los seres humanos. Entonces, buscamos alcanzar la meta de construir una cultura de la paz con justicia y respeto por todas las personas en su integridad, apreciando positivamente la diversidad de culturas, de posiciones, ya que la religión o las expresiones religiosas se construyen necesariamente sobre el diálogo con el otro. En ese sentido, ¿cuál es el sentido del encuentro? Pues precisamente cuando reconocemos que existen diferencias es que comprendemos que no puede haber entendimiento si no existe un encuentro intencionado para promover un camino de paz, de justicia y de dignidad. Entre quienes nos acompañan para poner sobre la mesa los temas a conversar está Nidia Fonseca, que es costarricense, pastora metodista, docente de teología práctica en la Universidad Bíblica Latinoamericana y también coordinadora del Instituto Bíblico Pastoral. Ella estará abordando el tema desde las propuestas bíblico-teológicas del diálogo interreligioso y también está Jorge Urrutia, él es guatemaltico, psicopedagogo y sacerdote anglicano, el rector de la iglesia Cristo Resucitado en Heredia y trabaja como director en West College. Él estará exponiendo los esfuerzos de la iglesia episcopal en el abordaje del diálogo con otras expresiones religiosas en la búsqueda de una cultura del encuentro. Al final de las dos intervenciones está agendado un espacio para poder reaccionar o hacer preguntas y generar la conversación entre nosotros. Así es que los dejo con los ponentes, primero escucharíamos a la profesora Nidia y luego al padre Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Para poder abordar un poquito el marco bíblico-teológico, pues entonces voy a hacer, voy a hablar un poco del sentido del diálogo interreligioso primero, ¿verdad? Considero que la Pascua, que es el periodo en el que nos encontramos, como camino para el Pentecostés, es el contexto en el que es posible que el Espíritu nos anime a reconocer la diversidad y la validez de las religiones en el mundo. Además de eso, nuestro contexto lamentablemente no se delimita a la Pascua, como un periodo, ¿verdad?, teológico, sino que principalmente nuestro contexto nos exige el encuentro, el encuentro con el mundo colapsado por la pésima administración que hemos hecho de los recursos que el cosmos nos brinda y que ese colapso nos desenmascara la base de las relaciones humanas que han estado caracterizadas por la violencia en sus diversas expresiones históricas, principalmente desde la perspectiva teológica, ¿verdad? Al tener una base, nuestras religiones tienen una base de un contexto agrícola y esa tiene como consecuencia la expansión, la conquista y la colonización. Entonces nosotros recibimos el quehacer teológico casualmente en un contexto de expansión, de colonización y de conquista. Por eso el contexto, a esto se le suma el contexto de hoy, que nos exige discernir qué implica para el quehacer de las religiones y el quehacer teológico el proceso de la dignificación del cosmos y de la humanidad misma. Algunos de los estudiosos sobre el diálogo interreligioso nos desafían a mirar la urgencia de este encuentro y de este diálogo casualmente por la situación en la que nos encontramos. Es una situación, por un lado, de desesperanza, un mundo que se caracteriza más por un continuo por medio de la violencia y no por medio de las relaciones de paz y a la vez un mundo que durante mucho tiempo se resistió a reconocer que hay una diversidad de religiones y que todas son legítimas y que todas son verdaderas. Pero a la vez, la urgencia de este diálogo para aportar a la paz nos exige reconocer que tenemos que atreverse a dialogar entre las diversas religiones, nos exige ver a cada religión hacia adentro. Hay un desafío tremendo por aportar a la paz, por aportar a la cooperación, pero a la vez, este no es posible si no desarrollamos lo que algunos estudiosos llaman el proceso intrareligioso. Somos sociedades civiles multireligiosas en las que las religiones tienen la responsabilidad de reconocer nuestra contribución a las violencias que hoy se manifiestan de manera globalizada y también a las violencias heredadas. Por tanto, las religiones no pueden hacerse a un lado de los asesinatos que se desarrollan en su nombre. Hoy, el contexto entonces nos exige ser mutuos pacificadores, mutuos vecinos y mutuos peregrinos. No es suficiente ser tolerante. Hay que reconocer la diversidad, pero sobre todo la validez de esa diversidad. Por tanto, el diálogo nos presenta no solo desafíos, sino grandes oportunidades. Y las oportunidades, primero, para profundizar desde la perspectiva cristiana qué significa ser iglesias. Cómo pasamos de ser iglesias e instituciones a comunidades eclesiales dialógicas. Y también nos desafía para revisar el cómo hemos venido gestando esto que llamamos el quehacer teológico. Sobre todo cuando lo enseñamos. Pero el diálogo no es fácil, por supuesto que no. Porque resulta, por un lado, peligroso. Y por otro lado, resulta que no, que nada nos garantiza el éxito del diálogo. Peligroso en el sentido de que exige, por un lado, que cada religión profundice su propia identidad. ¿Cuáles son sus propias características? ¿Verdad? Exige también reconocer sus errores. Y exige también conocer las otras religiones. Si no se puede establecer un diálogo con base en la ignorancia del otro. O establecerlo sin discernir y reconocer nuestros propios prejuicios. Por tanto, es peligroso porque implica deconstruirse al interior de la misma religión. Eso es lo que llamamos el proceso intrarreligioso. Es decir, tenemos que revisar nuestra forma de hacer y de ser. Pero para desarrollar este trabajo, tenemos que plantearnos para qué y por qué lo hacemos. ¿Verdad? No es simplemente un asunto interno de las religiones. Tenemos que tener muy claro el contexto que nos exige, casualmente, sentarnos a dialogar. Por tanto, podemos decir que para desarrollar el diálogo interreligioso tenemos que estar conscientes de que lo que queremos es desarrollar un proceso de liberación. ¿Liberación de qué? Es decir, tenemos que reconocer el contexto y lo que necesita ese contexto para generar la paz. Y por supuesto que ese contexto para que cambie necesita profundamente un compromiso de todas las partes para detener las violencias. Que son simplemente un síntoma de la organización y de las desigualdades que la sociedad, ¿verdad? Sobre la estructura en la que las sociedades descansan. Entonces, tenemos dos dimensiones, una interna y otra externa. A nivel externo, las religiones tenemos el compromiso de revisar cómo testimoniamos ante el mundo de nuestra razón de ser, el cómo administramos nuestros espacios sagrados. ¿Cómo entendemos esto de profano y sagrado? Porque todos los espacios son sagrados, pero lamentablemente hemos heredado en esa historia de la religión, esa expansiva y colonialista, de creer que hay espacios sagrados y otros que no lo son. Por tanto, el diálogo no solamente antepone, digámoslo en términos epistemológicos, un compromiso con la liberación y un compromiso por la paz. Pero, para hablar de paz, tenemos que ser paz. Y ese es el gran problema de las religiones, que heredamos una historia que no tiene una historia de paz. No hemos sido testigos ni hacedores de paz. Sin amor y sin compasión, entonces no es posible dialogar y pretender que los frutos de ese diálogo sean perdurables. Por tanto, la calidad de ese encuentro, entonces, ¿por dónde debe irse? Dos elementos han encontrado los especialistas en diálogo interreligioso, que permiten un diálogo que encamine hacia la paz, aunque, como he dicho, no se ha tenido éxito, ¿verdad? Uno es la base de la acción del espíritu, y no lo cristológico, en el caso de la religión cristiana. Y el otro es lo cosmocéntrico, y no lo antropológico. Estas características imponen, entonces, una agenda más amplia sobre el diálogo interreligioso, lo cual abarca no sólo el cómo respondemos al contexto, sino el cómo nos miramos internamente, cada expresión religiosa. De ahí que, en el diálogo interreligioso, se planteen temas como la comprensión de Dios, cómo entendemos a Dios, la situación del cosmos, y la situación y el rol de la humanidad y de las religiones, en esta relación Dios-Cosmos. El diálogo interreligioso, por tanto, exige que también sea intercultural. Y debe apuntar a un horizonte de sentido, a ese horizonte de la liberación. ¿Liberación de qué? De todo proceso que anime la exclusión y la subordinación. Porque la subordinación y la exclusión son semilleros de violencia. El comportamiento libre surge de intereses no egoístas, porque lo que se quiere es fomentar la vida en comunidad. ¿Verdad? Es decir, no es simplemente el ideal de la paz, sino aprender a vivir en comunidad. Las diferentes religiones y la espiritualidad, entonces, se supone que señalan una manera de vivir. Las religiones señalan cierto tipo de conducta, y a la vez esa conducta implica una ética. La ética, entonces, nos coloca en la disyuntiva, que es lo que priva en el diálogo religioso, la teoría o la praxis. Se trata, entonces, de priorizar lo que llamamos la experiencia. En aquellas condiciones donde aflora escandalosamente la anti-esperanza o la anti-vida. Por tanto, es a través de la experiencia, y eso me gusta saber de que el compañero va a hablar sobre la experiencia, una experiencia concreta de una iglesia específica. porque allí es en donde realmente discernimos nuestras acciones y analizamos las consecuencias de esas acciones para plantear cómo hacer vida en comunidad. Las personas no nacemos ni con ética ni con espiritualidad, sino que aprendemos en el proceso de la vida estos aspectos. Ahora, lo que la experiencia nos ha enseñado, y sobre todo, lo que desde el cristianismo planteamos, es entonces que la clave, desde la perspectiva de Jesús, está en la calidad de la vida afectiva. Allí, en la vida afectiva, se establece la calidad de las relaciones con ese Dios al que promovemos o impulsamos o presentamos, con el entorno cósmico o natural, con las demás personas y con nosotros mismos. Entonces, las religiones tenemos que preguntarnos cómo habilitamos a las personas a vivir vida en comunidad. ¿Qué enseñamos? ¿Qué testimoniamos? ¿Aspiramos a que esas acciones estén plagadas de justicia, de equidad? Pero para ello tenemos que preguntarnos cómo habilitamos a las personas. Es decir, no es suficiente con analizar nuestras acciones, sino también hay que analizar las consecuencias de esas acciones en todos los ámbitos y en la diversidad religiosa. Por tanto, un eje transversal bíblico-teológico que nos acompaña es el concepto que tenemos, o la comprensión que tenemos, perdón, del amor al prójimo. Eje transversal que aparece desde el primer libro, en este caso de nuestro texto sagrado, hasta el último libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un desafío acerca, ¿verdad? Todas son historias narradas acerca de cómo vamos comprendiendo el prójimo y el prójimo entendido en los dos sujetos, la creación y la humanidad. Así es que en el diálogo interreligioso la base bíblico-teológica resulta ser la misma de la que hablamos en la misión de la iglesia, que es la comprensión del ser humano y del cosmos en este quehacer de Dios entre nosotros y nosotras. Buenas noches a todos. Gusto de estar aquí con todos ustedes. El tema de diálogo interreligioso es un tema extremadamente complejo en todos sus ámbitos. Y de alguna manera voy a proponer pequeños acercamientos, porque yo creo que definitivamente el diálogo interreligioso, el síntoma, el diálogo religioso en sí mismo es un síntoma del reino de Dios. Ese reino que está, pero no ha concluido, está en proceso y que necesariamente implica también una respuesta honesta a ese reino de Dios. La iglesia episcopal, la comunión anglicana, nace en un contexto histórico donde hace camino la iglesia de Inglaterra en el año 1515 empezando y se gesta y se le reconoce popularmente como vía media. Y fíjense que ubicarse como vía media propone también en la espiritualidad de la iglesia una claridad de no absolutizar nada. Entonces, desde esta perspectiva la iglesia se ve a sí misma como no dueña de la verdad sino como un instrumento de Dios. Un instrumento en medio del contexto humano. Desde esta perspectiva la iglesia anglicana combina tres elementos que son determinantes para la vida y la espiritualidad anglicana. Tradición, Biblia y razón. Entonces, la razón permite cuestionar los parámetros bíblicos, los parámetros sociales y también creo que de alguna manera permite revisarnos a nosotros mismos. en este sentido creo yo que el campo más fácil del diálogo interreligioso es la vida cotidiana que de alguna manera no implica mucho de esta revisión teórica. Esta vida cotidiana en la vida de la iglesia tiene dos ámbitos. El ámbito formal y estructurado que es el ámbito donde vienen las invitaciones directas a nuestro obispo por ejemplo. En este ámbito hay una participación constante de presentar la iglesia, de presentar el cristianismo, de sentarse a dialogar con otros. Insisto, son insinuaciones porque creo que no podemos hablar como bien lo decía mi compañera de éxito en este esfuerzo, pero son insinuaciones interesantes. Entonces, mi obispo o los obispos o el primado de Londres de Canterbury invitados a participar en el diálogo y en la celebración ecuménica o interreligiosa. ese es un ámbito formal diplomático si ustedes quieren que de repente se vuelve también un tanto simbólico. El otro ámbito es el ámbito de la pastoral, el ámbito de las pequeñas comunidades donde creo yo que la razón de ser de poder hablar con otros es la misma realidad y es la realidad que tenemos en común. Llámese judíos, budistas, cristianos, sufrimos lo mismo en cada país, en cada región y este ámbito de realidad es lo que ha propiciado en Costa Rica o en la iglesia experiencias de sentarse en una mesa a pensar a discernir qué quiere Dios de nosotros. Experiencias interesantes en Limón que de repente hay otro ambiente, hay otra cultura que lo permite muchísimo más fácil. entonces mucho más ágil el diálogo de repensar la realidad en Limón y posiblemente las situaciones más de orden social y el sufrimiento más de orden social que vive la provincia de Limón propicia esto en la perspectiva de que hay cosas vitales que están pasando en la violencia, en la falta de trabajo, etcétera, que permite por lo menos repensar las cosas. En este sentido yo creo que este ejercicio incluso permite descubrir cuál es el interés, en qué sentido, en qué estamos ocupados, todos estamos ocupados, pero si me invitan a un diálogo interreligioso me interesa, me interesa como cristiano, como anglicano, entonces daremos ese espacio. Creo yo que hay un reto fundamental y es el primero y absoluto es el de podernos ver como instrumentos y no como absolutos, podernos ver y poder ver lo que somos en ese sentido de que el único absoluto es Dios y ese Dios es más que cristianismo, es más que budismo, es más que cualquier religión y el otro determinante es que ese Dios que es más que budista, más que cristiano, es el que nos convoca a todos en perspectiva a que tiene que ver con una respuesta que cada uno debe dar a su Dios y que es el de todos ¿verdad? que ese porque desde mi visión y desde la visión cristiana creemos en un solo Dios entonces es el de todos y ese Dios que de alguna manera también ha tenido la certeza de presentarse a cada uno de acuerdo a su cultura ese Dios que en última instancia si nosotros revisamos los parámetros de cada una de las religiones son comunes tiene que ver con la vida entonces ese Dios de la vida que tiene muchos idiomas y lenguajes inmerso en muchas culturas yo creo que definitivamente tenemos el reto de generar espacios para conocernos primero para no vernos con recelo para no sentir que somos lo único y desde la realidad sociopolítica económica poder repensar nuestro Dios muchas gracias bien gracias a la profesora Nidia y al padre Jorge por por haber expuesto en este en este momento y este se abre el tiempo para reacciones o preguntas que tengan yo estaré acercándome a ustedes para para poder ceder el micrófono bueno buenas noches agradecerle a Nidia y a Jorge hay algunas cosas que dijeron ahí que que me movieron en realidad me gustó mucho lo que dijo Nidia yo no sé si iría por ese lado sobre la tolerancia para mí la tolerancia es como una mala palabra porque implica que yo me pongo a un nivel superior y te tolero te tolero por tu condición de y eso es fatal y eso nos ha llevado a muchos problemas cuando yo esto lo discuto a otros niveles la gente ni siquiera haya diferencia entre tolerancia y respeto y entonces yo los invito por lo menos a que revisen el significado sencillo en la Real Academia de la Lengua Española tolerancia tolerar o respetar y la palabra tolerancia dice que es el permiso de que le doy para que y aparece tolerancia y tolerar y respeto y tolerar aparece como respeto entonces yo creo que en esto de los valores yo no ocupo otro valor para poder definir otro yo defino amor como amor ahora en dónde en qué escala defino amor amor de pareja amor de hijo amor de padre o amor hacia Dios son amores ya diferentes entonces pero yo sí creo que lo que Nedia dice y nosotros lo hemos trabajado mucho los que hemos trabajado en iglesias y en pastorales etcétera en muchas y en bueno yo que soy católico en la iglesia católica y se habla mucho de tolerar y tolerar a las otras religiones es un pecado para mí hoy mortal para tolerar a las iglesias porque yo soy la madre o la primera o no sé cómo se verá para que no suene feo y empezar a trabajar con el tema del respeto estos espacios son importantes por eso para ir concientizando de que las palabras tienen poder y ese poder transforma y golpea golpea a las personas y golpea el sistema y ir cambiando poco a poco me gustó mucho que Nedia lo tocara ahí verdad yo no sé si iba por ese rumbo pero sí para mí es significativísimo la diferencia la diferencia entre tolerar y respetar y que la gente no lo note para mí es muy doloroso saber que ni siquiera se sabe que bueno yo voy a tolerar porque es mujer o voy a tolerar porque porque no sé es negro o es negra yo lo escucho mucho los muchachos de colegio soy profesor de colegio y voy a tolerar porque es pequeño o porque es muy grande y hay una merma ahí quien se sale de la merma de lo que el sistema dice ya implica verdad tolerar y en las religiones con más razón porque perdón yo creo que esto es una máxima en todas las religiones aunque no es así y Hank Kungs en el libro de ética latinoamericano ética mundial bueno dos creo toca algo más o menos así que tenemos que buscar valores comunes paz respeto porque si ponemos a buscarnos pleitos dogmas y a lo último todas las religiones quieren tener la razón y yo no creo que alguien quiere estar en una religión que no lo lleva a un lugar donde quiere estar al cielo yo vacilo mucho ahora con eso porque hay muchos cielos yo no sabía eso después de estudiar teología me empecé a dar cuenta que hay un montón de cielos y casi nadie tiene ni siquiera un concepto igual de Dios o un concepto similar al del cielo verdad los musulmanes tienen un cielo por ahí con algunas cosas y los cristianos tenemos otro cielo y no es buscar esas cosas que nos hacen diferentes sino buscar esas cosas que nos llevan a ser cada día más seres humanos entonces y ahí entro con Jorge que hizo unas valoraciones para mí bastante razonables ¿qué pasaría si ya no existiría? bueno yo estoy hablando de esto yo antes vacilaba con Karina por lo menos tienen que pasar para superar algunas cosas unos 800 años posiblemente ninguno esté aquí pero nuestros nuestros nietísimos estarán y ese va a ser un gran aporte hay que ir trabajando en esto ha sido muy duro por poner un ejemplo a las mujeres les ha tocado muy duro pero han tenido que salir de ahí y nosotros empujando para un lado y ellas empujando para el otro y es un camino muy duro y la religión no aporta mucho y todavía las religiones cristianas algunas son más abiertas yo en especial admiro mucho la iglesia episcopal en Licana por por el aporte que las mujeres hacen en esa iglesia y cómo se les respeta y no lo digo así a priori sino porque he visto el aporte que hace y como lo dije antes nadie es perfecto yo soy católico y cómo en la iglesia católica invisibilizamos mucho a las mujeres y eso se ve desde la jerarquía no hay mujeres con poder no hay mujeres teólogas eso me dijo una vez un padre que no hay mujeres teólogas y entonces a mí me asustó mucho ay Dios con quien estaré hablando pero para ir contando cortando más o menos es eso no buscar esas cosas que hacen que las religiones sean absolutas o absolutas y buscar verdades y no construir una verdad entre todos que al último yo estoy en este nicho porque me gusta y me siento bien pero eso no implica que otro no se sienta bien en el suyo y yo quisiera ir más allá que sería qué pasaría cuando ya todo fuera resuelto en 800 años qué pasaría cuando ya estas diferencias no están qué va a pasar de nosotros será una patología estar peleando o ya habremos superado esas cosas de estar buscando la viga en el ojo del otro eso sería lo mío porque Karina me va a matar gracias Karina buenas noches yo quería referirme a algo que me inquietó mucho me generó así verdad como un chispazo que decía Nidia que había primero que verse hacia adentro y después conocer profundamente al otro y yo decía si yo parto de que tengo la verdad con qué disposición voy a ver al otro si yo sé que la verdad la tengo yo y decía por eso por eso es tan difícil porque mientras yo crea que tengo la razón no voy a tener esta disposición a conocer y a entrar en el otro entonces yo decía cómo se puede cómo se hace eso verdad o sea se puede pero yo tengo que partir de que no tengo la verdad esa es como la reflexión que hago lo primero que tengo es como que ceder y decir tengo que ver qué verdades hay en el otro porque yo no la tengo totalmente y eso aplica para todo verdad yo decía esa sería la clave para construir una humanidad diferente pero a todos los niveles no no solo al nivel del que estamos hablando aquí político social y sí me dio así porque yo dije mientras yo piense que la verdad la tengo yo nunca voy a dar el paso de ver cuáles son las verdades que tiene el otro verdad entonces eso me sí me dejó así como me deja resonando ahí me deja reflexionando tal vez para ambos yo he pensado mucho desde el diálogo interreligioso qué pasaría si tomamos algunos de esos principios que se usan para lo entre religiones distintas y tratamos de aplicarlos a la conversación entre los mismos cristianos porque yo veo que a veces es difícil mantener una conversación con la propia gente que según nosotros cree lo mismo y todo eso trae violencia mucha violencia entre nosotros mismos los cristianos entonces tal vez me gustaría de lo que ustedes saben han vivido están experimentando qué principios básicos el diálogo trae a la propia convivencia de creo no sólo de cristianos entre cristianos sino con la familia con las personas en nuestros trabajos porque al final los principios creo se repiten esta incapacidad de aceptar que las personas pensamos diferente o que si alguien piensa diferente entonces ya hay que excluirlo ponerlo en una categoría que no es la mía no lo veo solamente por ser de otra religión de hecho a veces me ha sido más sencillo sentirme escuchada por alguien de una religión o incluso una persona a religiosa atea que por una persona que comparte mis mismos credos lo recita en sus propias comunidades pero cuando tratamos de hablar de un punto que es distinto hasta siento que me he caído de su de su gracia como ni siquiera quieren una amistad conmigo entonces tal vez no sé si hay algo que podemos aportar en general bueno pues igual como Karina comentaba creo que el primer paso es el diálogo intereclesial ahora sí que catolicismo la iglesia episcopal anglicana metodistas presbiterianos y grupos independientes todavía no hemos llegado ni a ese nivel pero estamos haciendo el experimento en algunos círculos este me llamaba mucho la atención lo que Nidia comentaba sobre el proceso de liberación ¿verdad? y liberarnos ¿de qué? eso me encantó de la exclusión y subordinación pues son semilleros de violencia ¿y cuál sería el eje transversal bíblico-teológico? el amor al prójimo entendiendo prójimo como creación y humanidad entonces me parece que ahí está el resumen en verdad no es nada simple tan complicado como hasta hoy ¿no? pero pero estamos en eso y en la medida que lo podamos interiorizar y realmente poner en práctica vamos a dar esos pasitos no sé cómo decía el padre como insinuaciones ¿no? y otra cosa que quisiera traer a la mesa es como comentaba el padre la experiencia en limón porque ve menos rigidez más apertura y creo que Nidia ha trabajado mucho también el tema de más allá del budismo o judaísmo u otras religiones que están aquí en este país pero ¿qué pasa con las afro y las indígenas? ¿verdad? es un diálogo interreligioso inclusive muchísimo más cercano con el que poco estamos conversando y quizás por ahí iría mi mi pregunta sobre sobre este otro diálogo interreligioso bien vamos a escuchar algunas respuestas y si se generan más preguntas entonces vamos a más es un comentario que no respuesta porque hay preguntas que cuesta mucho pero fíjense que de alguna manera cuando hablamos de diálogo requiere de un elemento disposición se puede dialogar primero con la concepción entre iguales cuando yo creo que que soy igual o la misma visión de respeto hacia otros pero también disposición si el otro también quiere dialogar conmigo yo creo que que este podría ser el primer principio para animar el diálogo animar la disposición la necesidad de dialogar sobre todo porque yo le comentaba a Nidia todas las religiones tienen un asidero en dogmas muchos de los dogmas que cuesta cambiar que que ni siquiera se cuestionan porque son dogmas ni siquiera se cuestionan o no se deben cuestionar en algunos casos verdad porque si no te condenas entonces esta disposición creo yo que es fundamental para ir generando esos pequeños espacios y llamar a a disponerse a oírnos a conocernos como bien lo decían bueno dos elementos que me parecen importantes cuando hablas del que principios para la convivencia cuando se empezó el foro mundial de las religiones verdad uno de los primeros elementos que se hizo fue reconocer que ninguna ningún grupo tiene la verdad porque o sea el panorama mundial nos dice que hemos fracasado verdad hablamos de de un dios de la vida o del amor y no y el mundo se ha ido organizando sobre la base casualmente de estos elementos de la subordinación y la exclusión verdad primero entre los sexos y después este todos los demás grupos por por lo que sea por el color de piel porque eres mujer porque en fin por un montón de cosas hemos venido a justificar este asunto entonces yo creo que primero es la humildad de reconocer que no tenemos la verdad la humildad este de reconocer que todos somos iguales y eso es importantísimo pero no puedo desarrollar una comunidad dialógica si considero que los hombres y las mujeres no son iguales si considero que los indígenas y los negros no son iguales a mí en el caso nuestro aquí en América Latina si considero que los otros como decías verdad yo tengo la verdad y los otros bueno los tolero pero no estoy dispuesta o dispuesto y eso es un gran problema de las religiones estar dispuestos políticamente a aceptar la diversidad y la validez de esa diversidad religiosa verdad claro que es bastante difícil porque nos planteamos los dogmas en el caso del cristianismo el gran problema es por ejemplo el principio de que nadie se salva si no es por exactamente eso es un principio que obstaculés obstaculés no es por todo Si desserto sí si O sea, tenemos una deuda tremenda. Por eso hablábamos de la humildad, digo ahora, de revisar nuestra propia historia, de revisar nuestros propios sustentos. Un elemento es este de la perspectiva de un ser superior que engendra la vida. Podría ser a lo mejor, ¿verdad? Algo que nos permita. Pero por lo menos sí respetar de que el espíritu se manifiesta en todo lado y que es posible. Entonces, sentarnos como iguales a dialogar y ver si hemos hecho una contribución histórica justificando la discriminación, la subordinación y las muertes, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de contribuir con dos cosas o buscando cómo ser capaces de sentarnos en la misma mesa, ¿verdad? Para testimoniar de que esto es posible por un lado y por otro lado ser capaces de pedir perdón. Hemos dado muy mal ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, nunca es tarde. Es posible sentarnos a dialogar y en la vida cotidiana no se trata de grandes cosas, es revisar nuestras acciones, revisar. Por eso es que primero es la práctica, la experiencia, la experiencia, sentarnos a revisar, ¿verdad? Y a ver si somos capaces de eso. Y entonces ver cómo seguimos encontrándonos, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos, todo lo que está pasando en nombre de las religiones, cuántos asesinatos, está muy vivo, el desafío es enorme. Sí, bueno, les felicito por la exposición que han tenido. Yo tengo unas dudas en el planteamiento que se ha hecho porque yo creo que no anula de ninguna manera que yo crea o que yo tenga profunda fe, ¿verdad? En mi convicción religiosa y que crea que esa es mi verdad, eso me parece a mí que, recordando unas palabras del Che Guevara, que no se trata de negarnos a nosotros mismos lo que creemos. El problema está cuando queremos imponer al otro esa verdad. Es decir, a mí me parece que en ese sentido lo que debemos tener es una búsqueda de cuáles son los comunes denominadores que a todos nos enriquece y que encontramos en otras religiones. Pero afirmarnos en lo nuestro, ¿verdad? En lo que creemos. No se trata de diluir nuestra fe cristiana, ¿verdad? Ni dejar de creer en cosas que nosotros creemos. Se trata más bien de buscar cuáles son los comunes denominadores que nos pueden unir para promover la dignidad humana y los derechos humanos. Me parece que por ahí va la cosa. Y yo quisiera como ubicarlos también en una tarea que hemos hecho nosotros aquí en la UNED, que es el diseño de la carrera de educación religiosa. Y es que nosotros vamos por esa línea del diálogo interreligioso. Nosotros estamos proponiendo una educación religiosa donde no se imponga la confesionalidad de ninguna iglesia, sino que más bien compartamos aquellas cosas de las diferentes religiones que nos unen para construir algo nuevo en este país. Nosotros estamos ante esa disyuntiva porque, como decía Cliff Holland, Costa Rica es el país más diverso religiosamente hablando. Y hay una gran variedad de diversas religiones, aunque sean pequeñitas, y lo que nos toca es una tarea, en realidad, de buscar una sociedad costarricense pluricultural o multicultural, donde podamos sembrar el respeto, el respeto de lo que piensa y lo que cree el otro o la otra. Y me parece que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Nosotros estamos impulsando esta carrera de enseñanza de la religión precisamente para que en los colegios impulsemos esta visión integral, amplia, ¿verdad? Y, bueno, no más, no tengo otras palabras, pero me gusta mucho que se haya discutido este tema hoy, en esta noche aquí. Muchas gracias. Bueno, me parece que las bases del diálogo humano en la sociedad estarían dado un poquito más allá de lo exclusivamente religioso, por ser sociedades tan plurales, tan diversas, y un reconocimiento de ello a nivel mundial, ¿no? Y nosotros nos sentimos obligados, diríamos, ¿no? Para el aspecto religioso y el aspecto religioso a la contribución del desarrollo humano en general, ¿no? Pero sí, tal vez, inquietud sería, sí, lo que dice doña Nidia, ¿no? La necesidad de construcción de una serie de aspectos o presupuestos que nos permitan, entonces, avanzar. Creo que todas las religiones, de una u otra manera, se basan en un presupuesto revelatorio, ¿no? Es decir, hay una verdad comunicada y ahí se parte, es la diferencia entre filosofía y religión, ¿no es cierto? Hay un dado y por ahí construimos, lo cual no quiere decir que anulamos la razón. Pero, a partir de ahí, yo creo que la espiritualidad, la experiencia religiosa, valida que a lo mejor ha habido una transformación, un cambio, que hay algo de eso que llamamos verdad, y esa base de experiencia da convicciones y con eso se quiere contribuir, ¿no? Pero, a pesar de todo, las imperfecciones, las limitaciones, la realidad que tenemos de guerra, de muerte, entonces, ahí reconocemos nuestras limitaciones. Pero ello no quiere decir que haya una preocupación global, por eso que nosotros llamaríamos búsqueda de la luz y de la verdad, ¿no? Y tal vez ahí estaría un poquito lo metodológico, lo que usted decía, ¿no? Cristo lo que revela es ese acercamiento emotivo, ¿no? Que es lo que permite levantar al otro y justo llegar a esa verdad que de otra vía no, por otra vía no entra, ¿no? Y, pero sí, yo creo que, ¿no? Desde esas convicciones, partiendo en lo común, sí hay una obligación, yo diría, ¿no? De continuar luchando contra ese todo tipo de idolatrías que parece en todos los campos, ¿no? Y las religiones avanzadas tienen idolatría de ideas, todo lo que sabemos, ¿no? Pero sí una búsqueda común de avanzar. Yo creo que ahí sí tenemos una obligación. La humildad, la limitación que yo mismo me impongo, si es que he sido iluminado y algo me ha beneficiado, me ha sanado, ¿no? Y todo ello, ¿cómo se lo comunico y cómo, si creo que puedo ayudarlo a avanzar, cómo está la cuestión, ¿no? Como también cómo voy a recibir, ¿no? Del otro. Pero sí, yo creo que lo que dice don Luis, ¿no? Hay convicciones, hay cosas que marcan la experiencia cristiana y por lo cual estoy en una, ¿no? Y entonces, esa verdad, ¿cómo la comunico? Es eso. Ahí está la preocupación, ¿no? Y aún una verdad limitada, como decía, ¿no? Estamos vía media, viatorium hacia el reino de Dios, que es lo perfecto, ¿no? Sí, y bueno, y una y otra vez se afirma que, pues, si comenzamos por las diferencias nunca, o sea, lo más dogmático nunca, o sea, por las puertas comunes y sobre todo en vías de solución de los problemas, que dicen, ¿no? ¿Qué podemos hacer juntos para solucionar los problemas y en el camino nos conocemos y a lo mejor te puedo persuadir de mi verdad por lo que estoy ejerciendo más que por las palabras, por cómo estoy contribuyendo, ¿no? Pero aún todo eso, qué difícil, digo, ¿no? Qué difícil ellos, la realidad no permite. Eso de construcción en mi propia comunidad, ¿no? Es lo jerárquico y lo cotidiano, así como voy contra la jerarquía, que es traumático. A veces uno dice, caramba, acá estoy perdiendo el tiempo, mejor me paso a otro grupo que ya esté en la vanguardia, ¿no? Porque por seguir con lo mío, por el amor y la práctica, todo eso, estoy deteniendo el carro, ¿no? De la verdad. Y digo, cómo estar en lo uno y en lo otro, ¿no? Pero sí para avanzar a la verdad, ¿no? No sé, eso es lo que quería comentar, ¿no? Después. Buenas noches. Un punto donde esto nos toca muy de cerca, y como ya se mencionó, son las religiones precolombinas. Yo recuerdo en la UNA, en los buenos tiempos del compañero Jorge, los estudiantes guatemaltecos mayas siempre se apuntaban como católicos. Y como los últimos siete años decían maya, porque sentían que con perder la identidad maya, perdieron su propio ser, ¿verdad? Y perdieron su cultura. En muchos países, yo diría, en las iglesias que conozco de Guatemala, un misionero extranjero evangeliza a una comunidad ladina y les impone mentalidad y costumbres ya enajenados. Y después va el misionero o va un pastor ladino a la comunidad maya y no pega. El principio bíblico es encarnación, identificación. Y entonces algunos pastores maya, sobre todo de Chihuahua, comenzaron a realizar rituales maya-quiché, compatibles con la fe cristiana, pero escondidas prácticamente porque no hubiera sido muy bien visto. Y ya existe una ciencia que se llama etno-teología, etno-música, y yo creo que ese es un punto práctico donde podemos y debemos avanzar todo lo posible. No sabía que me ibas a dar el privilegio, Priscila. Hay varias cosas que me gustaría comentar y no sé si saldrán preguntas o si saldrán interrogantes o si saldrán dudas, pero don Juan acaba de mencionar las religiones prehispánicas y tu participación cuando hablaste de la expansión y todas estas imposiciones. Bueno, me hicieron pensar en el cacicas, cuando empieza la historia aquí en Latinoamérica y se forman los grupos en caciques que dirigen a otro grupo. Y pareciera por ahí como que mientras éramos nómadas la cosa era diferente, pero que ahora al hacernos grupos queremos imponer la forma de este grupo, ¿verdad? Entonces, una herencia que no es solamente traída del lado europeo, sino que también estaba aquí ya, en nuestras raíces. Eso me llamó muchísimo la atención, me parece muy importante, me tiene dando muchas vueltas el concepto del Espíritu Santo, la espiritualidad. La base de la base de la acción es el Espíritu Santo, no lo cristológico. Yo no veo gran problema en pensarlo así, dependiendo del concepto que uno tenga de la Trinidad, te vas a sentir un poco extraño tal vez. En una ocasión casi me sacan de una universidad por decir que el gran problema entre nosotros y los musulmanes fue el concepto que usamos del Espíritu Santo y la Trinidad, que debíamos cambiarnos los cristianos el concepto, entonces me iba a ir muy mal, ¿verdad? Casi no me dan la nota en el curso. Pero esas cosillas son muy interesantes, son muy importantes desde la perspectiva del amor al prójimo. Yo creo que ahí empieza la base, ¿verdad? Como lo dijo Doña Nidia, el amor al prójimo. Si no tenemos el amor al prójimo, o sea, si no me amo a mí, no puedo amar a mi prójimo. Y si no lo respeto, como quiero que me respeten a mí, no puedo respetarlo, tampoco no puedo esperar ser respetado. Y eso me llevó a pensar en un par de ejemplos que me gustaría compartir rápidamente. Don Luis ha hablado de mi verdad como cristiano, si lo interpreto bien, tal vez no lo estoy interpretando bien. Pero recuerdo en Holanda, es muy interesante, porque mi verdad de cristiano es mi verdad, pero mi verdad no puedo imponerla sobre el otro compañero, ni sobre la persona que está en la calle, ni los que trabajan en diferentes maneras allá, sino que tengo que aprender a vivir en las verdades de las diferentes personas. Y cuando yo estuve en Holanda me hacía la gran pregunta, o le hacía la gran pregunta a Dios, y le hacía, Dios, ¿cómo funcionas aquí? ¿Cómo trabajas aquí? ¿Cómo acompañas la gente aquí? Yo viví en el Distrito Rojo de Ámsterdam, rodeado por toda la prostitución, por toda la sexualidad, por toda la drogadicción, por todas esas locuras, y mis hijas ahí también, la gente me decía, ¡vas a la sucursal del infierno! Nunca lo sentí el fuego, entonces creo que no llegué a la sucursal del infierno. Pero la gran pregunta muchas veces es esa, Dios, ¿cómo estás aquí? Porque la forma en que estás conmigo en otro contexto no es la misma de acá. Entonces eso me llevaba a pensar, y me recordó dos experiencias, y voy terminando con eso. En febrero estuve conversando con un muchacho boruca, y empezamos a hablar de las costumbres, y esto y lo otro, la cosmovisión, y la cosmología. Entonces me dice, es que nosotros pensamos ahora más en cosmología que en cosmovisión, y dije, ya fue la UCR, está bien, está bueno. Y yo le hice una pregunta, y va en la línea de lo que dijo el Padre Urrutia, y yo le dije, ¿y vos no crees que el Dios tuyo sea el mismo mío? Porque, ¿cuántos dioses hay? Y en el fondo, en tu cosmovisión, ¿cuál es el Dios verdadero? Bueno, sí, hay uno nada más, que era, ok. Entonces, ¿no será que necesitamos empezar a entroncarnos ahí, a entender las maneras diversas y variadas en que Dios funciona en cada uno? Y se nos quedó ahí el diálogo, ¿verdad? Para continuarlo, todavía estamos en el continuará. Pero una experiencia muy interesante, y termino con esta. Estuve en las esferas, en las famosas esferas de piedra del diquis, ¿verdad? O del diquis. Y estábamos allí, y una persona que entiendo yo se considera chamán, nos llamó y nos dijo, venga, reunámonos aquí, y hagamos unas declaraciones para bendecir nuestra patria, para bendecir nuestra tierra, desde las raíces ancestrales nuestras. Y yo muchas veces ando como anda el Padre Ruth, ¿verdad? Con el cuellito clerical y eso. Entonces, esa vez no lo andaba, pero me conocen y saben que soy del lado cristiano. Y fue muy interesante porque esta persona como que esperaba ver mi reacción, si yo me iba a abrir del círculo y qué iba a suceder. Pero nos dimos todas las manos y cada uno dio, desde sus propias energías o su concepción de las energías, dio una bendición, desde las raíces ancestrales hasta el futuro, después de que estemos aquí, después de los 800 años que dijo Rendell. Y yo participé dentro de ese mismo ritual. Y me sentí muy honrado de estar allí, de haber sido considerado parte de ese grupo. Lo cual me lleva a la misma pregunta de Holanda. Dios, ¿cómo es que tú funcionas aquí? Porque no puedo encerrarte a mi contexto. Y quería terminar diciéndole a don Juan, muchas gracias por mencionar una de mis pasiones, la etnomusica, la que estamos trabajando por allí. Gracias. Hay una palabra que me gusta mucho y que últimamente está de moda, pero no la voy a ocupar con esa connotación. Es la palabra de la diversidad. La diversidad en realidad está reflejada en toda la creación. Dios, ¿verdad? Tenemos frutas de diferentes sabores, de diferentes colores, plantas, animales, aromas, sensaciones en el viento, la temperatura que podemos sentir dependiendo del país o la región en la que vivimos. Y definitivamente esta diversidad también está reflejada en los derivados de la creación, ¿verdad? Como las iglesias. Y yo siempre he pensado que gracias a Dios existen tanta diversidad de iglesias como tipos de personas hay en el mundo. Porque así todos y todas podemos tener nuestras necesidades espirituales satisfechas. No todos somos iguales. Todos tenemos personalidades diferentes, antecedentes diferentes, bagajes diferentes. Y cada una de las iglesias o religiones o denominaciones vienen a llenar esas necesidades espirituales que todos tenemos. Yo siento que definitivamente tenemos que ver hacia adentro para poder intervenir en un diálogo interreligioso. Porque, como bien decimos los salvadoreños, es estar juntos pero no revueltos. Entonces es desde nuestra propia identidad estar acompañándonos todos en el mismo propósito. Y bueno, creo que esto se ha mencionado bastante, pero yo recuerdo una frase que me dijo el ex obispo de El Salvador después de venir de un diálogo en Japón, no sé por allá, ¿verdad? Del otro lado del mundo. Y me decía, es que nosotros no podemos pretender ser tan arrogantes de creer que el Espíritu Santo de Dios está nada más con los cristianos. Y bueno, para terminar yo quisiera quitar un par de palabras de nuestro idioma. Y ojalá en algún momento se logren 800 años, ¿verdad? ¿Sabe Dios? Pero para mí las palabras inclusión y ecumenismo no deberían de existir. No deberían de ser necesarias porque la existencia de la palabra implica que nos estamos dividiendo. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Don Juan me hizo recordar algo que digo muchas veces y que es importante, me parece, en un contexto latinoamericano, recordar que muchas de nuestras comunidades, muchas personas viven una experiencia interreligiosa. Es decir, las prácticas religiosas en este continente, desde antes de la llegada de los españoles, han sido muy eclécticas. Y dirigentes de iglesias muchas veces no quieren reconocer eso, ¿verdad? Pero si hablamos con la gente y como viven su fe a nivel cotidiano, están prestando o tomando de muchos diferentes elementos. Y claro, se siente eso más en un contexto donde la mayoría son indígenas, como entre los mayas en Guatemala. Pero no es solo ahí. No, no, no. Entonces, eso me parece que podía ayudarnos, podía ser una fuente que nos ayuda a entender, buscar recursos para poder traer eso a la conciencia, a articularlo, a poder explicarlo para decir, mira, estos sistemas religiosos no son cerrados, sino son abiertos, ¿verdad? Hay algunas cosas que me ponen un poco nerviosa. Entonces, don Luis, esto de hablar de denominadores comunes, yo creo que podemos buscar compromisos comunes con la vida, pero tratar de reducir las expresiones religiosas a puntos en común o a valores. Yo creo que es muy importante hablar de valores, pero no podemos reducir lo que es seguir a Jesús en una lista de valores. Y yo creo que no podemos pedir eso de ninguna otra persona, de ninguna otra visión religiosa. Entonces, me parece que tenemos que respetar la especificidad de las visiones religiosas. Y eso me lleva a otro punto que creo que necesitamos tener claro lo que estamos haciendo, porque una cosa es desde nuestra visión cristiana construir un marco teológico que nos da una plataforma para participar en el diálogo interreligioso, pero no podemos presumir que las otras personas que participan en el diálogo comparten el mismo marco. Entonces, yo creo que a veces tenemos que tener un poco de cuidado, porque es especialmente cuando pertenecemos a la tradición mayoritaria en un contexto. Nos damos el derecho muchas veces de hacer lecturas teológicas de las otras tradiciones, ¿verdad? Y eso me parece que podía ser muy peligroso. Entonces, tenemos que tener el respeto de entender, bueno, esa es la manera en que nosotros y nosotras como cristianos, cristianas, entendemos nuestra participación en el proceso, pero necesitamos poder escuchar a las otras personas, hablarnos de sus propias perspectivas, reconociendo que son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. 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 Solo una acotación, cuando estaba hablando de esto de a eso es lo inherente a la visión religiosa, de lo revelatorio, ¿no? Y entonces, al menos en la fe cristiana, ustedes viven, hay toda esta construcción de la identidad, ¿no? Y que tiene que ver con el escogimiento y la selección, o sea, la univocidad práctica, ¿no? De la perspectiva. Y lo otro, lo misiológico, ¿no? O sea, lo que decía, yo los mando a ser discípulos, ¿no? Entonces, ver, no sé si, ahí hay una diferencia muy marcada en las perspectivas religiosas, ¿no? Sabemos que también hay una muy misiológica que son los musulmanes, ¿no? Pero este hecho, ¿no? De avanzar al mundo como parte de su verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo asumirlo eso en una construcción más global, no? Esa particularidad. Hay que deconstruir, pero hay cosas que son fundamentales allí. Y cómo trabajamos eso, ¿no? Para avanzar con esa diversidad y un mundo de paz, ¿no? Que revela justamente los frutos del Evangelio, ¿no? Perdón. Buenas noches. Para darle la palabra, entonces voy a ser muy puntual. Desde la experiencia de ustedes y su investigación, ¿hay otro grupo religioso que se deje ver como abanderado del movimiento ecuménico? ¿O es un rollo nuestro, los que estamos más en el ala cristiana, los que promulgamos esto? Eso sería una. Y la segunda, ¿qué retos pedagógicos han encontrado? Porque, por ejemplo, para mí, todavía en la vida de iglesia, cuando estoy enseñando con jóvenes, hay un montón de retos cuando les digo, ok, vamos a ir a Primera de Juan. Entonces, quedan como con signo de pregunta en la cara. ¿Cómo sería si les digo, hoy vamos a abrir el Popol Vuh? Hoy vamos a abrir el Corán. Entonces, ¿qué retos pedagógicos han encontrado ustedes? Yo tengo que decir que de otros grupos admiro mucho las hermanas de Sion con su experiencia de diálogo interreligioso cristiano-judío. Y creo que es un proyecto serio, interesante, respetuoso. También admiro mucho el movimiento focolar, que son movimientos de diálogo religioso, interreligioso. Y por eso también creo que hay otros esfuerzos ecuménicos. Aunque, ¿puedo mencionar la palabra ecuménico? ¿Verdad? Fíjense que hay una... Yo soy maestro. Mi definición del sentido de mi vida aquí en esta tierra es soy formador de seres humanos. Y esos seres humanos me forman a mí. Ese es el sentido último de mi ser aquí en Tech. Soy formador de seres humanos. Y insisto, dialogalmente ellos me forman en mi vida. Y una de las dinámicas más interesantes que lo pongo de inicio, y desde hace muchos años, pero lo pongo de inicio en círculos bíblicos, por ejemplo. Hago una dinámica que lo leí en un librito, ahorita no recuerdo el teólogo, es un teólogo brasileño, biblista. Empiezo poniendo una sábana en el piso y repartimos cosas a la gente. Entonces, a algunos les toca un animalito, pueden ser recortes, pueden ser... Y hay plantas. Y empezamos a leer el libro del Génesis. Y como Dios hizo todo, y todos van poniendo. Cuando suena, ¿qué es lo que va? En la sábana. Y en última instancia, decimos que hay dos libros. El libro de la vida que Dios escribe y el libro de la Biblia. Que no se puede entender el libro de la Biblia sin el libro de la vida. Que el libro de la vida... El libro de la Biblia tiene un punto y final. Se escribió y tiene un punto y final en Apocalipsis. El libro de la vida no. Que Dios sigue hablando en ese libro de la vida. Y que ese Dios que habla en el libro de la vida es diverso. Con muchos colores, formas, tamaños, colores, con muchas visiones. no es la única, la Biblia, sino con muchas visiones. Y esto permite ponerse a pensar en que realmente lo absoluto es ese Dios. Entonces, este me sirve. Y cada vez que lo hago, es como un reto otra vez para mí de volver a repensarlo sin absolutizar ni siquiera la Biblia. sin absolutizar lo que yo creo como cristiano. Porque primero es Dios con su libro de la vida. Eso es lo que llamamos la ortopraxis. Por encima de la ortodoxia. Bueno, no sé en qué momento no se entendió bien, pero hablábamos de que las experiencias del diálogo interreligioso, lo que se ha recogido hasta ahora, es que no se puede desarrollar si no estoy firme en mi identidad religiosa. Si no reconozco, ¿verdad? Esa identidad religiosa propia, pero la experiencia ha enseñado que también hay que reconocer los errores. Y la experiencia ha enseñado que no me es fácil un diálogo si también no conozco con las otras religiones con las que voy a dialogar. ¿Verdad? También la experiencia ha enseñado de estos diálogos interreligiosos es que se facilita el diálogo cuando desarrollamos un diálogo en el sentido de conocer a este Dios desde la perspectiva de su intervención más desde el punto de vista de la acción del espíritu que desde otros principios o dogmas. Y que también ha facilitado el reconocer ese accionar desde lo que es la creación ¿verdad? Y no desde la reducción del ser humano como el único centro de la misión de Dios. Eso es lo que ha ido enseñando el diálogo interreligioso. Ahora definitivamente a mí me ha ayudado mucho desde la perspectiva pedagógica el reflexionar con las demás personas tanto en las iglesias ¿verdad? como también en el aula a partir de esto que de los conceptos de lo profano y lo sagrado de reconocer ¿verdad? que todos los espacios son profanos y sagrados al mismo tiempo ¿verdad? según esa perspectiva religiosa y reconocer los errores que hemos cometido cuando consideramos que un espacio es no es sagrado o es menos sagrado que otro y ahí nos permite analizar los errores en la historia pero sin nunca dejar de reconocer la religión y la fe desde donde estoy partiendo ¿verdad? y otro elemento que que al menos a mí me ha ayudado es casualmente esos dos elementos de la exclusión y la subordinación desde mi perspectiva desde mi experiencia como mujer desde mi experiencia religiosa ¿verdad? he sido este yo soy en eso muy radical he trabajado mucho esto de la exclusión y la subordinación la historia está plagada de errores y también de grandes injusticias ahora un elemento que ha ayudado muchísimo al diálogo interreligioso es la línea ética el asunto de cómo podemos desarrollar acciones a partir del desafío del contexto acciones que me obliga y que obliga en este caso a las religiones a pensar en sus acciones y la consecuencia de sus acciones en función de desarrollar una vida en comunidad o vida constructivas ¿verdad? cómo generar vidas constructivas esa subuna línea también del diálogo interreligioso que la experiencia ha enseñado y por eso también se le había pedido muy temprano a Hans Kuhn que realizara un perfil para el diálogo religioso y su línea fue la ética ¿verdad? y que ha permitido mantener y continuar con el diálogo interreligioso ahora es muy importante en el caso nuestro latinoamericano lo que ustedes han apuntado acerca de reconocer casualmente la riqueza cultural de este continente sus herencias y reconocer en esa riqueza cultural esa diversidad religiosa y también respetarla y validarla ¿verdad? que bueno que se presentó como un gran desafío o un gran escándalo a partir de los de la celebración de los 500 años ¿verdad? que era reconocer que hay esa diversidad y que hay que respetarla que no es la religión cristiana el único espectro de la religión en América Latina ¿verdad? y eso es muy importante para para este también desarrollar el diálogo y por tanto puedo a partir por ejemplo del eje de ¿qué acciones? ¿qué desarrollo? ¿qué acciones? generamos las personas como testimonio de nuestra fe que permita crear vida en comunidad y que por tanto puedo leer de igual manera no solo la Biblia sino otros textos como el Popol Vuh y otros más ¡ah! bellísimo es lindísimo trabajar eso con los jóvenes y con los niños por lo menos empezando con algunos elementos básicos de la teología de la creación ¿verdad? ir haciendo esos análisis es riquísimo y eso ayuda muchísimo a conformar en esos niños y adolescentes y jóvenes la apertura ¿verdad? para el respeto y la validez de la diversidad de las religiones y no simplemente la tolerancia bien no sé si estamos con el tiempo acá me parece que que ha sido un buen espacio un espacio muy enriquecedor el haber tenido este conversatorio ¿verdad? que es lo que se ha logrado poder expresar la importancia de que tiene el diálogo el poder buscar intencionalmente esa cultura de la paz pero una paz con justicia y este gracias al al padre jorge a la profesora nidia por por haber asistido acá y a todos ustedes también porque han contribuido también a que este espacio se pueda desarrollar gracias a la unidad también porque nos presta un espacio como este así es de que gracias a todos nuevamente gracias